La carta pastoral fue elaborada por los miembros de las Asambleas de Dios. En ella los pastores exponen su punto de vista sobre la realidad del país y sus preocupaciones, siendo la principal la carestía de la vida o un alce en los alimentos y bajo salario de los trabajadores promedio. Seguimos siendo el país con el más bajo costo de vida. Los ingresos per cápita de los nicaragüenses están por debajo de nuestros hermanos países vecinos. Y aún en relación con el costo de la vida en años anteriores, según las estadísticas, Nicaragua sensiblemente ha perdido su capacidad de adquisición. A esto se suma la alta tasa de desempleo que Nicaragua experimenta. Otro de los puntos que les preocupa a los pastores evangélicos miembros de las Asambleas de Dios son los niveles de inseguridad que vive el país, marcado por los robos con violencia y las muertes por accidentes de tránsito, que alcanza cifras preocupantes de más de 500 muertes cada año. Escuchamos nosotros los reportes de la policía, que dice que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica. Y eso nos alegra. Sin embargo, si nosotros comparamos a Nicaragua, a la Nicaragua de ahora, con la Nicaragua de hace algunos años, el país ha perdido seguridad. Si nos comparamos con otros, estamos mejor. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que trabajar este tema de manera mucho más decidida. En el ámbito político, los pastores evangélicos hacen un llamado a las autoridades a fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad para mantener la estabilidad en el país. Asimismo, exhortan a hacer un cambio en las autoridades del Consejo Supremo Electoral si el pueblo lo demanda en busca de elecciones justas y transparentes. Nosotros oramos, le pedimos a Dios que ilumine a nuestras autoridades para fortalecer el Estado de Derecho en Nicaragua. Entre más fuerte sea el Estado de Derecho en Nicaragua, tendremos mayor estabilidad. Y lo que a nosotros nos preocupa es exactamente eso. Quisiéramos ver mucho más estabilidad que la que tenemos en estos días. Nuestro deseo es que todo Nicaragua pueda conocer un poco de lo que Dios quiere, porque uno puede tener cualquier cosa material, pero si no tiene paz interna, entonces su vida es como un desastre. Lo que pretendemos es que haya un balance, la vida financiera, la vida material y la vida espiritual. En la carta pastoral, el sector evangélico resalta el valor de la familia, considerándola la célula vital de la sociedad y señala que equiparar el matrimonio con la unión de hecho estable atenta contra los valores cristianos consignados en la Biblia. Néstor Telles, NotiVoz